Música Bueno, yo lo que tengo entendido es que a él le salieron siete tígeres y le dijeron que él le hubiera hablado más y él no le hubiera hablado más nunca porque él no abrió la boca, me dijo ella a mí. Y que era un tígeres por quitarle el motor, a lo cual el motor, sí, ellos se llevaron el motor y el que se robó el motor se mató en ese mismo día. Chocó. No sé, sé que me dijeron que se mató en él y apareció la policía, se lo llevó y allá lo consiguieron. Como él era el dueño y fue a procurar. ¿Qué señor? Él se llama Joan Miguel Rodríguez. ¿Dónde vivió? Len Sánchez Hermana miraba en la calle primera, número 16. ¿Cómo el estado era en aquel momento? Bueno, ha estado inquieto. Con un movimiento raro que tiene, que no está tranquilo, se quiere arrancar todo, se quiere arrancar el suero, se quiere arrancar la cesura. Los golpes que recibió principalmente, ¿dónde fueron? En la cabeza. A palos. A palos, a pedradas, y que le cayeron, también le dieron botellazos. ¿Eso fue para quitarle el motor? En el sector Hermana miraba no fue, fue para otro sitio que estaba, estaba con un amigo ayudándole a vender, y tú no jodos.